Hamilton hablará con los oficiales de la FIA sobre la culpa parcial por el accidente de Verstappen. El piloto de Mercedes reacciona a la redacción de la decisión de los comisarios de Budapest de que podría haber hecho más para evitar el choque al final de la carrera con Verstappen en el GP de Hungría. Lewis Hamilton hablará con los oficiales de la FIA después de que los comisarios del Gran Premio de Hungría declararan que podría haber hecho más para evitar su choque con Max Verstappen. Los comisarios del evento de Budapest de que este fue un caso típico de cambio de dirección al frenar, también afirmaron que Hamilton podría haber hecho más para evitar la colisión. Hemos determinado que ninguno de los dos pilotos tuvo la culpa. Se lee en el documento de la FIA sobre el asunto, publicado el domingo por la noche. Ahora que la F1 se ha reunido de nuevo en spa para el GP de Bélgica de este fin de semana, cuando se le preguntó si estaba sorprendido por esta declaración, Hamilton respondió, sí, mucho. Me sorprendió mucho, punto, ya estaba muy relajado con la situación, diciendo, mira, es solo un incidente de carrera, sigamos adelante, punto, pero teniendo en cuenta que un coche tenía el control y el otro no en ese momento, porque, obviamente, cuando todas las ruedas están bloqueadas, no tienes el control, y si miras la repetición, al final de todo el movimiento estoy muy lejos del vértice. Así que fui, hay mucho espacio en el lado derecho. Así que me sorprendí mucho, no sé quién lo escribió. Pero probablemente, sí, esa será una pregunta cuando hable con ellos en algún momento, punto. Hamilton y Verstappen fueron filmados dándose la mano en el área de prensa posterior a la carrera en Hungría, donde prometieron discutir el incidente, y el piloto de Mercedes dijo que su decisión de interrumpir una entrevista que estaba realizando su rival de Bad Bow fue para romper el hielo mientras pasaba. Verstappen dijo vagamente en Spa el jueves que explicamos nuestra visión y luego nos fuimos a casa, pero Hamilton afirmó más tarde, no, no hablamos después, punto, quiero decir, fuimos a ver a los comisarios y eso es todo, agregó el siete veces campeón del mundo. Pero sí, no hemos hablado. No sé si lo haremos. Si tenemos tiempo, tal vez hablemos en el desfile de pilotos este fin de semana, tal vez, punto, no he sentido que haya una necesidad necesaria de hacerlo, pero podría ser algo que él quiera decir. Pero no hemos tenido tiempo para hacerlo, todavía, punto. El accidente de Hungría fue el último de una larga serie de accidentes entre Verstappen y Hamilton que se remontan al comienzo de su amarga batalla por el título de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!